¡Meterse en medio del bosque en un búnker y bailar toda la noche es emocionante, sobre todo cuando no está permitido! Durante el confinamiento en Berlín hubo hasta tres rapes ilegales por semana, afirman participantes. Desde que llegué a Berlín estaba acostumbrado a ir a fiestas secretas, incluso más que a clubes. Con la llegada del lockdown ya no fue posible salir de fiesta, así que decidí hacer lo que ya conocía. Las raves secretas suelen tener ese aire de festival, solo que allí no hay servicios, no puedes comprar comida o bebidas. A menudo los ravers caminan hasta una hora por un bosque oscuro para llegar a la fiesta. Conseguir allí una ambulancia en caso de emergencia sería todo un reto. Tenemos que cuidarnos unos a otros porque estamos aquí solos. Creo que la pandemia también ha eliminado muchas de las barreras de los clubes tradicionales, sobre todo en términos de acceso. No estamos seleccionando a la gente, todo el mundo es bienvenido y estamos dando la oportunidad a aquellos que nunca entrarían en los clubes normales. Los 226 clubes de Berlín estuvieron cerrados durante 15 meses hasta junio de este año. Fueron tiempos oscuros. No era capaz de quedarme solo en casa otra vez. Tenemos que entender que la salud mental importa. Muchos de nosotros no tienen familia. Esta es la única forma de intercambiarnos y rodearnos de la gente que amamos. Ahora los clubes pueden organizar fiestas al aire libre, pero los precios se dispararon y es muy difícil conseguir entradas. Por ello, las ravers independientes siguen. En las rapes clandestinas te piden un test negativo de COVID y una identificación, tal cual lo hacen los clubes tradicionales en sus eventos en exteriores. Así, las rapes clandestinas, pero reguladas, siguen vibrando.